Voy a bajar en compañía de la compañera Obama. Gracias. Buenas tardes. Me alegra mucho estar acá compartiendo con ustedes. Yo soy brasileña, soy del sur de Brasil. Y estoy acá en Colombia, en la Universidad de Antioquia, ahora haciendo una pasantía. Pero además de eso, yo ya vivía acá, entonces estoy... Que bien se entiende. Bueno, la presentación, pido disculpas, pero yo creo que también es bueno. Va a estar en portugués y en español. Y voy a presentar en español. Voy a empezar ya. Este es mi proyecto de doctorado, que es una investigación que desarrolla en el programa de lingüística aplicada. Es mi campo de formación. Yo soy licenciada de idiomas, pero desde el pregrado vengo trabajando en un campo que es, en Brasil, una sociolingüística interaccional, para lo que nos conoce como micro sociología. Entonces, pues, el campo de las ciencias sociales siempre me estuvo muy cerca donde nos trabamos. En la maestría yo trabajé con el uso de la escritura, en las luchas por la regularización estudiante de la tierra, de comunidades afro-brasileñas, pues como llamamos allá de quilombos. Lo que sería similar a los palenques acá. Mi frase de maestría fue justamente describir las exigencias que el Estado hacía a estas comunidades de uso de la escritura para que pudiera acceder o garantizar su derecho a la tierra. Conocimiento este que los ha negado a ellos por la falta de acceso a la escolarización. Entonces, estas contradicciones de la política. Yo pensaba que iba a ser yo en un congreso de políticas de educación, pues, aunque yo trabajo con cosas que digan, pues, que están muy relacionadas a la política, política, pues, política, no es bien el concepto con que yo bailo en un punto. Voy a intentar explicar lo que yo entiendo por esto. Y es interesante, y de hecho leía, pues, este libro que es del Congreso, del décimo Congreso brasileño de Linguística Aplicada, que ha ocurrido ahora en septiembre, y que de hecho el tema fue política y políticas lingüísticas. Entonces, parece que este tema también nos está interesado. Lo que les voy a compartir es desde el campo de trabajo que yo estoy ubicada, que se llama Nuevos Estudios de Literacidad, o New Literacy Studies. Yo voy a usar literacidad, yo no sé si en Colombia estudia literacia, letramento en fortuna, que no es alfabetización, sino que es una comprensión antropológica del mundo de la escritura. Desde este campo, pues, nosotros creemos que la lingüística aplicada, es un campo que busca concretizar, y ahí cito las palabras de Klein, si es de profesora, concretiza a unión del interés teórico, a busca de descripciones y explicaciones sobre el fenómeno, como interés social o aplicado. Entonces, aplicado no sería una aplicación de teoría, sino que es un interés social. A acumulación de preguntas cuja respuesta pueda vir a promover una transformación de una realidad tan preocupante como es la presente marginalización de grupos sociales que no conocen la escrita. Y eso describo en 1995, cuando la ley de la lengua de la lingüística aplicada, se estaba organizado, se estaba desarrollando, y la cuestión de la escritura, todavía sigue es una cuestión importante de los profesores de lenguaje. Entonces, un campo interdisciplinario, el primer punto que es encarar, y nuestro principal propósito es crear inteligibilidad sobre problemas sociales, en qué lenguaje tiene un problema social, pues, un problema central. Para esta presentación, yo podría, pues, mirar dos enfoques, uno es hablar de políticas lingüísticas, pero este concepto es un poco enredado todavía para nosotros en Brasil, apenas estamos empezando a describirlo más, más bien hablo de políticas con enfoque lenguaje, que puede ser política lingüística también. Eso es lo que pregunté para este trabajo. Yo trabajo con la discusión de interculturalidad y acciones afirmativas en el encenso superior, o en la discusión superior. Pues, yo he participado en todo el movimiento en Brasil, que empieza en 2001, con una conferencia in Durban, Sudáfrica, pues, la tercera conferencia contra el racismo, de discriminación y discriminación correlata. En 2001, universidades estatales de Río de Janeiro empiezan a promover, alrededor de cupos para estudiantes negros o afro-brasileños y de clases populares. 2003, la primera universidad federal, a nivel del Estado brasileño, empieza también a distribuir estos cupos y ya de ahí, hasta hoy, más de 50% de las universidades brasileñas tienen alguna medida de acción afirmativa. Bueno, ahí me interesaba pensar si, y en una universidad específica, que es una universidad del sur de Brasil, donde yo hice mi pregrado, hay, y cuáles son las políticas de permanencia estudiantil que tengan enfoque en el lenguaje. Porque una preocupación, la discusión inicial se quedó muy centrada en la discusión, si era o no legítimo, pues, tener alguna medida discriminatoria positivamente. Se discutió, mientras eso las universidades, por su auto no bien empezaron a implementar programas, pero los programas están muy centrados en el acceso, pues, en los exámenes de admisión, ustedes llaman, nosotros llamamos de vestibular. En Brasil hay el acceso superior pública, que es gratuita, totalmente gratuita, no atende más de 30%, 40% del público de la educación superior, entonces, mucha gente para pocos cubos. Entonces, el vestibular es un examen muy competitivo, y que en general, accedía a estos, pues, tenían acceso a estos exámenes, una mayoría de estudiantes de escuelas privadas, principalmente, y blancos, en una gran mayoría, que es más del 95%, siendo la población brasileña, con más o menos, hoy, 51% de población negra, que significa preta y parda, o negra y mesquiza. Entonces, mi trabajo de doctorado, más amplio, es observar estudiantes, que llamamos cochistas, que son los estudiantes que acceden a la universidad, por estas acciones afirmativas. Es una universidad brasileña, y otra universidad colombiana, porque Brasil y Colombia, a nivel de América Latina, están muy cercanos, en políticas de acciones afirmativas, de la educación superior. Críen estrategias, como en sus estudiantes, entonces, críen estrategias para lidiar, con las prácticas de literacidad, o sea, con los estudios de escritura, exigidos en la universidad, mirando especialmente, la producción de tesis de grado. Ese es mi interés. Y con eso, y ahí creo que sí les interesa, es promover una reflexión, y una discusión, sobre el papel del lenguaje, y la formación profesional, y académica. Y sobre las prácticas de enseñanza, y aprendizaje de la escritura, y la universidad. Bueno, desde este campo, nos parece muy importante, pensar en concepciones del lenguaje, que estén circulando, en el ambiente académico. Tened en cuenta, que muchas veces, mi lenguaje es visto como, y ahí estoy usando dos autores, de la literacidad académica, y Streech, hablan de concepciones del lenguaje. Él va a categorizar, en tres grandes posibilidades, de representación, o de modelos de concepción, que voy a llamar del lenguaje. El primero, será el modelo de las habilidades. Entonces uno cree, muchas veces, está muy involucrado políticamente, pero mide el lenguaje, como una cosa, que es una habilidad. Entonces el estudiante, tiene problemas con la tilde, con la puntuación, eso es anorio, o haga mucho ejercicio de eso, y va a mejorar tu uso de lenguaje. Es que si tú no estás aprendiendo, es posible, es una habilidad, entonces hay que desarrollarla, con mucho ejercicio, se puede conceptar. Esa es una visión, muy fuerte, y en general, está junto a una idea del test, o sea, el estudiante no tiene, en la capacidad, entonces hay que desarrollarla. El segundo, y el problema ahí sería, un gran énfasis, en los aspectos superficiales del lenguaje, ortografía, gramática, y no en aspectos discursivos. Pues el segundo, sería una, que le va a llamar, socialización académica. Acá, ya hay una preocupación, que el estudiante, para aprender a escribir bien, necesita usar, esta escritura de verdad. Entonces, vamos a socializar, en los estudios de escritura, de la universidad. ¿Cuál es el problema? Es que sigue con una mirada al lenguaje, que el lenguaje, es una cosa transparente. Entonces, yo aprendí a hablar bien el portugués, voy a hacer el español, voy a hacer el inglés, y cualquier contexto. Cuando en verdad, no es así que ocurre, o sea, yo hablo en inglés, español, en cada escritura. Pero el académico, apenas ahora, lo estoy desarrollando, porque ahora, esto empiezan a participar, en espacios académicos, donde necesito el español. Entonces, uno puede desarrollar el lenguaje, pero para eso, hay que participar, y aquí hay una visión, que aprendizaje de lenguaje, será por participación, pero no es algo neutral. Y ahí, llega el tercer modelo, que sería el más cercano a nosotros, que es, de las literacidades académicas. Y ya ahí, el lenguaje, es pensado como prácticas sociales. Yo aprendo el lenguaje, usándolo en algún contexto. Tal que yo lo aprenda, necesito participar de esos contextos. Entonces, el modelo de literacidad académica, tiene el propósito, de formar un estudiante, para negociar, esas prácticas, y que son prácticas, conflictantes. Porque hay relaciones de poder, entre esas prácticas del lenguaje. No todas son valorizadas, de la misma forma. Leer páginas de Facebook, no es lo mismo, que leer una novela. ¿Cierto? Esos valores, están también en relación, son las prácticas de grupos culturales. Entonces, por eso también me interesa, especialmente, este aporte teórico, para mirar los subescritura, en un contexto, en que la universidad, es llamada, a responder, a diferencia, a las desigualdades raciales, y a las fuerzas raciales, en la sociedad. Pues las acciones afirmativas, en verdad, son eso. Diciendo a la universidad, que ella tiene que posicionarse, de alguna manera, frente a las desigualdades, que está en su contexto. Entonces, de acá, hay investigadores, que ya vienen investigando, este uso de escritura, en la universidad, vinculándolo, a usos, a cuestiones, de identidad, y reducciones de poder. Zavada, y Córdoba, por ejemplo, que son dos investigadores peruanes, desconstruyen, el discurso de la crisis, de la escritura, en la educación superior, discurso que también recurre, pues el que ocurre en Brasil. En sus investigaciones, pues diseñan la dificultad de la escritura, apuntada por profesores y docentes, desde un otro ángulo, que es a partir de las voces, de estudiantes quechos, que están teniendo una experiencia, en universidades, con acciones afirmativas. Las autoras van a abordar, las dificultades de escritura, como algo que está vinculado, no apenas a la habilidad, a la escritura como una habilidad, sino que a cuestiones de identidad, epistemología y poder. Y ahí traigo una cita, que me parece muy interesante, voy a leer la frase que está. Entonces, para ellas, en los últimos años, y diseñando este campo, de literacidad académica, en los últimos años, la investigación en este campo, de literacidad académica, ha demostrado que las dificultades, por consiguiendo los conflictos, que emergen entre estudiantes y docentes, con relación a la lectura, y a la escritura, en la universidad, no se restringen simplemente, a la técnica de la lectura, y la escritura, a las habilidades, o a la gramática, sino a aspectos, que están relacionados, con la identidad, la epistemología, y el poder. Esto quiere decir, que la lectura y la escritura, también se relacionan, con nuestro sentido de pertenencia, a la comunidad, en la que intentamos formar parte, cuestiones de identidad, con las maneras, de construir conocimiento, que estoy llamando, epistemología, y con las valoraciones diferenciadas, que se adescriben, a las diversas formas, de lectura y escritura, que se practican, en nuestra sociedad. Las autoras, también adverten, que la discusión, en torno a la crisis, de la escritura, no es un problema exclusivo, de estudiantes, en este caso, indígenas, 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 y nexos, sino que algo, que está generalizado, en la educación superior, y al contemplar, estos factores, ellos presentan, una descripción, diferente de la crisis, y contribuyen, a un abordaje, más situado, y sensible, a diferentes factores, que generan, sucesos, y dificultades, éxitos, y dificultades, en el campo, de la enseñanza, de diferentes grupos. Mi preocupación central, es que, el papel del lenguaje, en general, se queda, como invisibilizado, en las discusiones, de políticas, o políticas educacionales. Uno cree, que el lenguaje, es una cuestión, que no necesita ser pensada, y yo estoy mirando, un contexto especial, de expansión, de la universidad. Sea una expansión, afuera, las discusiones, de internacionalización, que en general, no decir, que vamos a, internacionalizarnos, en inglés, por ejemplo, es una discusión, un poco interesante. Pero también, la expansión, adentro, hacia adentro, con las acciones, afirmativas, de la diserción, de pueblos, que no pudieran, pues, que no pudieran acceder, a la universidad, como hubo. En este sentido, en las discusiones, de acción afirmativa, si hay una perspectiva, de inclusión, desde un abordaje, más de colonial, como voy a llamar aquí, o sea, la que está mirando, que el ingreso, de estudiantes negros, e indígenas, debería desplazar, la universidad, para otras formas de producción de conocimiento, que es lo que hay que destruir ahí, con la cita de Silva y Silveo, en 2003, que van a decir que la universidad en Brasil, está siendo llamada a participar, de una corrección, de 500 años, de colonialismo, de escravidão, de sermínio físico, psicológico, simbólico, de povos indígenas, bien como, de negros africanos, y de sus descendientes, así siendo la presencia numericamente significativa, de jóvenes, de classes y grupos, hasta entonces, impedidos de frequentar los bancos universitarios, debe llevar aquí a las ideologías, teorías y metodologías, que se sustentan y dan a mandamiento, a producción de conocimientos, se sienten questionados, y de cogencias, actividades académicas, científicas, se sienten redimensionados, esa era una perspectiva, pues un deseo, de aquellos que demandaban, pidieron las opciones afirmativas, pero cuando la universidad se apropia de eso, en general incluye a sus estudiantes, desde una visión del déficit, de la negación, ellos no accedieron porque no pudieron, porque no tienen, siempre la cuesta es de la falta, y no de que ellos tienen a aportar, entonces estas dos visiones que se cruzan, también se reflejan, en las visiones de lenguaje y cultura, que quería mostrar, en dos políticas que fueron generadas, en la universidad, con un micrófono en lenguaje, entonces la universidad que está mirando, ella tiene un plan, un programa, es que ya venía un tiempo, sí, no, 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 el tiempo de habla es muy importante, no. Entonces, el síndice, el minuto, es la universidad que miro, pues con el programa de acciones afirmativas, se generó dos políticas con enfoque en lenguaje, pues, visando a la permanencia sudanquista, el primero fue creado por la rectoría, pues por la, es un sector de la universidad, y visaba, pues era un programa universalista, o sea, era para todos los estudiantes que quisieran ingresar, para desarrollar su escritura, sus prácticas, sus usos de escritura, era una visión, eh, de escritura, pues la idea era, y enriquecer, era como, era un curso como de refuerzo, de escrita para esos estudiantes. El segundo, el segundo programa, era ya un programa que fue demandado por estudiantes indígenas, eh, un curso de inglés para estudiantes indígenas, visando principalmente las dificultades que ellos están teniendo, y las demandas de lectura y de inglés en los cursos, en los cursos de pregrado. Eh, interesante mirar que, además de ser políticas, la primera, pues de arriba para abajo, y la segunda debajo para arriba, las visiones de, la primera, que fue de la rectoría, estaba muy pregnada de una visión del DEC, de que esos estudiantes no tienen, entonces vamos a hacer refuerzos, universales, y mirar la diferencia cultural y ético-cultural de sus estudiantes, y entonces el curso, que sí fue demandado por los estudiantes indígenas, fue un curso basado en, demandas reales de lenguaje que ellos tenían en su pregrado, y a partir de esas demandas, ellos pasan a hacer, pues tareas pedagógicas, especiales de inglés, y lecturas y escrituras. más bien sucedido, y con éxito, pues, pues, esos alumnos se mantienen en el curso hasta el final, y a cada semestre siguen ahí, y en el primer curso no hay ningún alumno que venga de, de los programas de acción afirmativa, que es un curso universalista, para los estudiantes que ingresan, con el acceso universal. De hecho, hay un silenciamiento muy fuerte de la diversidad, para que la ciudad de la institución pueda estar. Gracias.